¿Cree o no si es cierta la profecía maya? En víspera de la culminación del calendario maya, aún existen confusión sobre el tema. Ah, pues sí, sí, yo sí creo. ¿Qué dicen? Pues que no sé qué cosa va a haber, pero sí va a pasar algo. No, no creo nada. Totalmente no creo. Y es que algunos piensan que hablar de las profecías mayas se habla del fin del mundo. No, yo no creo. No creo. Porque yo soy cristiano y bíblicamente no aparece. Dice la palabra de Dios que ni los ángeles de Dios cuándo va a ser lo que dice el calendario maya de que va a terminar el mundo. Dicen que las profecías mayas, pues como anteriormente no había calendario como hay ahorita, pues dicen que en el 2013, ¿no? Creo así, 12, que se iba a acabar el fin del mundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que la civilización maya nunca señaló el fin del mundo en el 2012, como se ha comentado en diversos sectores mediáticos como películas, serie de televisión, libros y documentales. De acuerdo con el director del acervo jeroglífico e iconográfico maya de Lina, esta creencia es moderna y su origen puede rastrearse a la década de los 70 del siglo pasado, con las primeras publicaciones de carácter esotérico en las que se pronostica el término de la civilización humana, que coincide con el 13º ciclo Ba'atún en la cuenta larga del calendario maya, que correspondería al 21 de diciembre de 2012. Aquí en Chiapas, la arqueología de Izapa nos deja ver que existe en el universo un tiempo cósmico que se asocia a los ciclos de astros como el Sol, la Luna y Venus. Estos ciclos se asocian para medir el recorrido de la vida del planeta Tierra en la Vía Láctea. Este es el punto donde se dará la alineación. Aquí atrás de estos árboles estaremos en el amanecer del 2012 para disfrutar de este increíble acontecimiento de alineación con el universo de Izapa, en donde el Sol estará allá. Aclarando que no es un rayito de Sol que vamos a ver que por aquí va a pasar corriendo. El 21 de diciembre, fecha en la que consideran la culminación del calendario maya, esta zona celebrará con una danza y la ceremonia de fuego, para agradecer por un mundo de paz y por una nueva era. Paula Merino, TV10 Noticias.